Amor católico Oye el tremendo beso de la vida Si quisiera más ola Si quisiera más ola Si quisiera más ola Oye el tremendo beso de la liga Oye el tremendo beso de la liga Cantigo, mi cordura Desde mi vida me casó Sentido en cúmen Tu mirada, tu mirada Es de la vida Y yo no sé Me pasa en el tiempo diferente Cuando aparezca Tienes que a mi alma Volcadorando en los lugares Si tu sueño Y ese allá de ti Que siente la locura Y yo no sé Me pasa en el tiempo como un niño Que me desconocí Cuanto me conoces Amor católico 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 El momento es de la vida No estoy seguro, ¿qué pasa? Que no dejo mi vida, no sé No hay manera, pero parece que no hay nada Y el primero de la mano No arreglaré, se extrañó Me vienes con tu final, me vienes Me vienes con tu final, me vienes con tu final Me vienes con tu final, me vienes con tu final Me vienes con tu final Y ahora contra todos los creyeros Me vienes con tu final, me vienes con tu final Me vienes con tu final En silencio, no hay guía En silencio, en silencio En silencio En silencio En silencio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si estuvieramos solos, hay tremendo beso que daría yo Hoy el tremendo beso que daría yo Hoy el tremendo beso que daría yo ¡Gracias! Gracias! Gracias!